Música Bueno gente, en este nuevo video les traigo el estadio de Arsenal, el estadio Julio Humberto Grondona más conocido como el viaducto lo primero que tienen que hacer es descargarse este archivo cuando lo tengan le dan extraer aquí les va a quedar esta carpeta antes que nada quiero aclarar que el parche, el estadio no es mío lo encontré googleando y bueno ahora lo comparto dice by Esteban, es de Esteban, pero bueno, no sé nada más yo simplemente lo encontré en internet lo que tienen que hacer es estas carpetas DT06 y DT07 las copian y las pegan en la carpeta de homey caso Equipo Program C Equipo C Program Files Konami Pro Evolution Kit Server PC Edit IMG y acá las pegan les va a pedir combinar, le pone que sí y que sí listo ya los tiene instalados reemplaza al estadio de oriones acá, creador Stebi1998 del color PES bueno, eso es todo ahora voy a aparecer dentro del PES y les voy a mostrar como es el estadio bueno gente, estoy ya desde el PES vamos a ver como es el estadio que recién les enseñé a instalar vamos a poner Arsenal contra Independiente vamos a elegir el estadio, no es el que aparece como Julio Humberto Grandona sino el que aparece porque con el PSD hay uno así bueno, es el que aparece como estadio Orione vamos a empezar el partido y les voy a mostrar como es bueno, comienza de acá se ve lo de todo celeste celeste y rojo bueno, si ven ahí arriba se ve campeón subamericana 2007 y después hay dos estrellas bueno, vamos a ir a repetición y vamos a ir de como es el estadio si ven ahí que dice si ven allá atrás arriba del hinchas campeón sudamericana 2007 y las dos estrellas y bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video tutorial hasta la próxima si les gusto el video denle me gusta y si les gustan este tipo de videos suscríbanse que, bueno, subo videos casi siempre bueno, ahora sí, chau